Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Seguidores 2.2 Nuestra grabadora y editora Ya está saliendo, sí Que sigue siendo la misma y nos ha acompañado durante todo este año Y ahora el que está comenzando una vez más En seguidores 2.2 Bueno Pablo, hoy tenemos material que compartir con nuestros amigos Este 2022 decidimos compartir el reto de la semana Y también el tip de seguidores 2.1 junto a ello música Por supuesto el tema para esta noche ya Para que ustedes lo disfruten Así que hoy escucharemos al dúo Simra con el canto La Barca Pero antes tenemos el reto de seguidores 2.1 Vamos a ir Nuevos retos para la vida Este es el reto en seguidores 2.2 Amigo y amiga, ¿cómo estás? Seguidor 2.2, seguidora 2.2 Te cuento, este es el reto seguidores 2.2 Y quiero compartirte lo siguiente ¿Te has quejado? Quizá lo haces a diario, quizá lo haces a cada momento O de vez en cuando para desahogarte Bueno, puede durar 24 horas Tu día sin quejas Inténtalo Ese será el reto de esta semana en seguidores 2.2 Así que cada vez que quieras quejarte por algo que no te agrada Detente Respira profundo Y trata de no quejarte Busca una razón por la cual quisieras estar agradecido Gabi y yo lo vamos a hacer también Porque Yo necesito un día sin Pablo para no quejarme Yo necesito también un día sin quejas No sin Gabi Pero bueno Así que Es broma Pasa por este momento Lo vamos a hacer, ¿verdad? Y eso te va a servir para ser más agradecido en tu vida Lo vas a hacer, lo vas a poner en práctica O ya te estabas quejando porque nos estábamos tratando con el reto Empieza con eso amigo y amiga Seguidor 2.2 Este ha sido el reto Menos quejas, más agradecimiento Conéctate y sea un seguidor en línea ¿Cómo están seguidores 2.2? Estamos compartiendo con ustedes un programa más Y esta semana nos alegra poder presentar a nuestras amigas de el Ministerio de Oración Javes Daniela, Lizy, nos alegra que estén con nosotros en este programa que busca presentar a los jóvenes Una manera de seguir a Cristo día con día En el mundo actual ha cambiado la manera de seguir a Jesús Y lo que hoy vamos a hablar Creo que no hace una distinción sobre lo que vivimos en cualquier etapa de nuestra vida Pero creo que en esta etapa de la juventud sería lo mejor de lo mejor tener un amigo fiel Y reconocerle a Jesús en cada relación que tengamos Así que hoy vamos a hablarles, cuento amigos y amigas De cómo inicio mi relación con Dios Y esto no es un tema de un inicio de año O el inicio de una etapa Pensando en el tiempo En una fecha festiva O algo por el estilo No, se trata de que si no lo has hecho antes El momento es ahora Y por eso con nosotros Ministerio de Oración Javes Daniela Fuentes Lizy Pérez ¿Cómo están? Hola Pablito Gracias por la invitación Estamos felices de poder unirnos a ustedes en este programa Y poder presentarles a nuestro mejor amigo Jesús ¿Qué nos dices Lizy? Pues estamos felices de poder compartir también un poco de qué es Ministerio Javes Para que puedan conocer sobre el ministerio Unirse y por supuesto que juntos podamos aprender Y aportar ideas para poder mejorar nuestra relación con Dios Y como diría el tema también iniciarla Muy bien Y saben Yo tengo aquí en mi celular Ya En Instagram Creo que será más adelante que ustedes podrán ingresar Yo les invito a que vayan a Arroba Club Clubes de Oración Javes Sí, así está Clubes de Oración Javes También en Facebook Y por supuesto esta transmisión que pueden compartir Desde Facebook Seguidores 2.2 Facebook Unión Radio Una transmisión en vivo Estás escuchando a través de la radio Pero no te quieres quedarse en este material Hazlo ahora Y ve a las redes sociales del Clubes de Oración Javes Y por supuesto Tenemos estas dos plataformas En las cuales puedes encontrar a nuestras amigas ¿Verdad? Puedes encontrarlas en Facebook En Instagram ¿Cómo nace el Club de Oración Javes? Este Ministerio de Oración Javes Tenemos ahí una historia Quizá detrás Que algunos conocen Otros no Pero Daniela Eres actual Presidenta de este ministerio Fundadora también ¿Y cómo nace esta idea? ¿Qué grupos de personas se unieron A decir Tenemos que hablar más de la oración Y vivir esa experiencia? Claro que sí Gracias Pablito En el 2017 Más o menos Comenzamos con una amiga A orar juntas Por un motivo especial Específico Y Después de un par de meses De estar orando juntas De estar leyendo un libro El Espíritu de Profecía Juntas Pues invitamos a otro par Nunca nos imaginamos La aventura Que Dios tenía Para nosotras Solo nos juntamos Para orar Por algo que necesitábamos Poco a poco Dios fue añadiendo Más mujeres A nuestro Club de Oración Donde nos juntamos Para poder Estudiar la Biblia Orar juntas Compartir nuestros agradecimientos Y peticiones Orar las unas Por las otras Y a la final A finales del 2018 Nació este Ministerio de Oración Que le llamamos Javes No hay tiempo Para compartir la historia Pero pueden verlo En Primera de Crónicas 4, 9 y 10 Y Así fue como Nació el Ministerio Y este es nuestro Cuarto año ya Funcionando Y ha sido un privilegio Ver a tantas mujeres Uniéndose a los Clubes de Oración Siguiendonos en nuestras Redes sociales Utilizando los recursos Gratuitos que tenemos También en nuestras Redes sociales Y como se están Acercando más a Jesús Y como sus vidas Están siendo transformadas Por la gracia de Cristo Es algo que no puedo explicar Algo maravilloso Lo que Dios Ha estado haciendo Y esto Cuando Cuentas un poco Acerca de esta historia Viene a mi mente Lo que sucedió Con Felipe y Natanael Y le dijo Ven y ve De alguna forma u otra Así que fue Ven Conoce esta experiencia Vive en carne propia El poder de la oración Tener esa relación Con Jesús Porque quizá Algunas de las personas Que están escuchando Dicen Bueno Puedo ser o no Parte de Club de Oración Javes Y quizá no tienen La posibilidad Por la distancia Por muchos factores Pero vivir la experiencia De la relación De tener esa estrecha Comunión con Dios A través de la oración Comienza con ese sentido Y ese reconocimiento Daniela Y Lisi Así comienza El ministerio de Oración Javes Que bonita historia De verdad Que bonito Algo que parece Tan de rutina Pero que tiene Digamos Un fruto significativo En la vida De cada ser humano Daniela ¿Por qué debería Iniciar una relación Con Dios? Si he creído Que Dios está ausente Quizá no le he dado Ese lugar de importancia A Dios en mi vida Pero ¿Por qué debería Dar ese paso? Creo que todos Tenemos Claro Que Dios existe Dios es real Pero a veces Es el Dios De mis padres Es el Dios De mi amiga Es el Dios De mis hermanos Pero en realidad Es mi Dios también Yo puedo hacer De mi comunión Con Él Una relación Personal Y puedo sentirlo En mi vida ¿Por qué iniciar Una relación con Dios? Déjame hacerte Una pregunta ¿Por qué tú comes Cada día? ¿Por qué haces Tres tiempos De comida al día? Bueno Me lo pide De mi cuerpo Tengo hambre Necesito saciar Esa necesidad vital Exacto Necesitas saciar Una necesidad vital Y esa es la razón Por la cual tú Debes comenzar Una relación con Dios Es una necesidad vital Claro Si yo paso Todo un día Sin orar Y estudiar la Biblia Físicamente No lo voy a notar Pero vas a notar Como cada día Tú vas luchando Contra el mundo Te sientes cansado Puedes caer en depresión Y frustración Y tantas cosas más Es necesario Tener una relación Con Dios Es una necesidad Vital Y hay una cita En el Camino al Cristo Que me encanta Y dice Conságrate a Dios Todas las mañanas Haz esto Tu primer trabajo Sea tu oración Oh Señor Como enteramente Tuya Tómame Pongo todos Mis planes A tus pies Úsame hoy En tu servicio Mora conmigo Y sea toda Mi obra en ti Este es un asunto diario Cada mañana Mis queridos amigos Que nos están escuchando Debemos consagrarnos A Dios Si tú quieres Tener éxito En tu día Si tú quieres Tener paz En medio De los disturbios O los problemas Que surgen En los estudios En el trabajo Si tú quieres Tener una vida Abundante Tienes que buscar A Dios Cada día Cada mañana Y vas a ver Cómo vas a ir Siendo transformado A la semejanza De Cristo Y cómo los problemas Ya no te agobian Cómo dejas de reaccionar De manera violenta Quizá O acelerada Ante las circunstancias De la vida Porque Jesús Va a hacer la diferencia En ti Así que por eso Debes sentir Una relación con Dios No puedes vivir Sin tu creador Sin conectarte A la fuente de vida Vaya importante Afirmación Que necesita El corazón De cada persona De cada seguidor 2.2 ¿Cómo vas a seguir Al maestro Si no tienes Conocimiento De él Si no pasas Tiempo con él Lizy Pérez Es parte De la directiva De Ministerio De Relación Javes Está como tesorera Tiene a cargo Un club Tiene a cargo Un club ¿Verdad? Y también va a compartir Con nosotros En este espacio De seguidores 2.2 Lizy ¿Qué clase De relación Debería tener Cada persona Con Dios? Bueno Yo creo que Podemos ampliar Muchísimo Pero la respuesta De hacer corte Creo que Se me ocurren Dos palabras Para resumirlo Ser constante Que una relación Constante Y cercana Y como decía Dani Es como La alimentación No podemos pasar Días sin comer Sin tomar agua Igual debe ser Una relación Con Dios Constante Todo el tiempo A veces pensamos A lo mejor Que suena en la mañana O suena un rato Pero podemos ir A lo mejor En el carro Caminando Y mentalmente Por ejemplo Ir orando Platicando con Dios Entonces a la vez Cercana En el sentido De por supuesto Nunca olvidar Que Dios es nuestro Padre Que es el Clador Del Universo Pero también Poder verlo Como un amigo Como alguien A quien podemos Ser sinceros Contarle Cómo nos sentimos Qué es lo que Nos está preocupando Qué es lo que Nos agobia Y tener la confianza De realmente Acercarnos Con él Y contarle Nuestras peticiones Nuestros agradecimientos Así que creo que Esas dos palabritas Claves De ser constantes Y ser cercanos Para poder Tener una relación Estrecha con Dios Y ir creciendo Cada día En esa relación Tener esa constancia Y esa cercanía Palabra con C ¿No? Bueno Pienso en que Agregándole a esto Tener esa intencionalidad Bueno No he vivido Esa experiencia De ser cercano A Dios Nunca está lejos Dios de nosotros ¿Verdad? Se hizo hombre Para estar Aquí con nosotros A nuestro lado En todo momento Ya no hay separación Más la que nosotros Ponemos Y constantes El día a día Con cada paso Que demos Será un avance Pienso en esto En lo que ustedes Mencionaban Sobre cómo iniciar Esa relación Con Dios Pequeños detalles Que hacen la diferencia Un eco en la eternidad Daniela ¿Cómo puedo iniciar A construir una relación Con Dios? Sabiendo de que Bueno Puedo hacer una llamada A un amigo Por teléfono Y puedo tener El ilimitado ¿Verdad? El promocional De ilimitado Y hablar las veces Que quiera El tiempo que quiera Pero el amigo No va a tener Todo el tiempo Del mundo Eso no pasa con Dios Claro Es como cuando Inicias una relación Con alguien Del sexo opuesto Ves a esa persona Que te atrae Empiezas a A tratar De acercarte De hablar Con esa persona Consigues el número De teléfono Le mandas mensajes Luego van a llamadas Invitas a salir Y salen Y el amor Va creciendo Es lo mismo Cuando tú inicias Una relación con Dios Cuando tú ves a alguien Del sexo opuesto Tú decides Si quieres conocer Más a esa persona Con intencionalidad Como bien dijiste tú O si me abstengo Hay una historia En la Biblia Que me encanta Y les voy a leer Solo una porción Del versículo De Daniel 1.8 Dice Daniel propuso En su corazón Creo que cuando Quieres iniciar A construir Tu relación con Dios Primero debes Proponértelo En tu corazón Si tú Estás seguro Que quieres tener Esa experiencia Que es gratificante Y transforma vidas Proponlo En tu corazón En primer lugar Y luego Salmo 63.1 Nos dice Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed de ti Ok Me propongo Buscarlo Y luego Voy y lo busco Soy intencional Con mis acciones Me levanto Cinco minutos Más temprano De lo normal Para orar Y poco a poco Vas a notar Como esos cinco minutos Ya no te bastan Y empiezas a despertar Diez Diez Quince Media hora Antes Pero son dos consejos Que les puedo dar Uno Propónganselo en su corazón Y dos Búsquenle de madrugada Créanme Es la mejor manera De empezar Esta relación Y todo lo demás Ya el Espíritu Santo Te lo mostrará Que más hacer Para crecer En esa relación Con Dios Pasos pequeños Pasos pequeños No tenemos acaso Que levantarnos temprano Si tenemos que ir a estudiar A la universidad A donde nos dirijamos Ir a nuestras labores ¿Cómo cambiaría ese día Si te tomaras ese tiempo Para hablar con Dios? Tal cual la recomendación Que nos dio Daniela Lizy Debería intentar Siempre alcanzar La perfección Para estar con Dios Y me atrevo a decir Que a veces Es el error En el que caemos ¿Por qué Llegar a Dios No sé Como cuando nos presentamos Ante un diplomático Impecables Para Dios Ese no es un ingrediente Digámoslo así Importante O requisito Para decir Bueno señor No he estado En la mejor manera Terminé arrastrado ¿Será que puedo llegar a ti? Esa es la pregunta Que muchos nos hacemos hoy Y quizá a veces Nos ponemos Nosotros mismos Esos obstáculos Y decir No, no puedo No puedo estar con Dios Sí Me gusta el ejemplo Que pusiste Y creo que Llegamos como fingiendo Algo que no somos Y realmente Dios Nos acepta Realmente Tal y como somos Nos conoce Para él no es un obstáculo Porque él nos acepta Desde el principio Tal y como somos Y pensando con lo de Por ejemplo Los hábitos A veces uno piensa Voy a empezar a correr Y voy a empezar mañana 10 kilómetros de una vez Y creo que es como eso Empezar a ser perfecto Y hacer todo desde el principio E igual pues Ocurre en la vida cristiana No tenemos que Esperar ser perfectos Y hacer todo De un solo Sino que es con la ayuda De Cristo Jesús Y mejorando esa relación Que él nos ayuda A ser mejores cada día Entonces Pues de la misma forma Pues al momento De llegar Él nos conoce Él ya nos perdonó Por todos nuestros pecados Murió para que nosotros Fuéramos salvos Y él nos ayuda A que podamos nacer De nuevo con su ayuda Y poder ir creciendo Espiritualmente Para poder Llegar Sí Aspirar a la perfección Pero claro que no Porque nosotros podemos Sino porque Dios Puede transformar Nuestras vidas Y sernos más semejantes A Él Más semejantes A Jesús Sí Daniela Continúa Creo que es importante Mencionar aquí Que no tienes Que esperar A dejar Esos malos hábitos O esos pecados Para poder Acercarte a Dios Dios te recibe Tal como eres No necesitas Sentir que eres Perfecto Que eres santo O que Pues Estás en una relación De así Extasiada con Dios Dios te acepta Tal y como tú estás Esa perfección Él te la va a ir dando Mientras tú vayas Caminando con Él Vas a ser Cada vez más Semejante a Él Como lo dijo Lisi Así que no tengas miedo Si crees que porque Tienes un mal hábito O algo Que sabes que a Dios No le agrada Que por eso Él te va a rechazar No Desecha ese pensamiento De tu mente Dios te recibe Tal cual eres Y te promete Un nuevo corazón Y una nueva vida No una mejora De la vida Que tú tienes ahorita Una vida nueva Una vida Increíble Y maravillosa Así que no tengas miedo A que no eres perfecto Llega Jesús Tal como estás ¿Dejará un padre ¿Dejará un padre o una madre De ser padre o madre De un hijo Por indiscutiblemente Haga las acciones Más malas De este mundo? Para Dios La respuesta es Ven Tal como estás ¿Cómo sé que Dios Estará involucrado Tanto como yo En esta relación? Muchas veces Se preguntan eso Jóvenes y señoritas Me gusta Pero ¿Será que siente Lo mismo que yo? ¿Será que estamos En la misma sintonía? ¿Pasa eso En mi relación con Dios? ¿Pasa eso En la relación Padre e hijo? ¿Sabes que es increíble? Porque Con Dios No tienes que preguntarte ¿Será que Él me ama? ¿Será que Él está Interesado en mí? ¿Será que? O sea, no Dice la Biblia En Juan 14, 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él los enseñará Todas las cosas Es decir Tú ya tienes La promesa segura De la presencia Del Espíritu Santo En tu vida ¿Qué más que eso? Que para mostrarte El interés Y cuán involucrado Dios está En su relación contigo Y aparte Si eso no te basta En Mateo 28, 20 Dice Aquí yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Creo que ningún muchacho O señorita Puede decirle eso A la persona que le gusta No deprimas a primera Oye Si se casan Pues sí Estarán juntos Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta que la muerte Los separe Pero con Cristo Tenemos ya la seguridad De su presencia Y en realidad No es cuánto Él está involucrado Conmigo Es cuánto yo Me quiero involucrar Con Él Porque de su parte Él ha hecho El mil por ciento Del trabajo Para poder involucrarse Y acercarse Cristo dejó Su trono En los cielos No escatimó Dice Elena El ser semejante A Dios Eso también lo dice La Biblia Se despojó De sí mismo Se hizo menos que nada Para alcanzarnos Así que dime ¿De verdad vas a dudar Que Dios te ama Y que Dios está involucrado En su relación contigo? El que más interés Tiene en esa relación Es Él Haz la prueba Si tú quieres Levantarte el día de mañana Temprano A orar Pídele al Espíritu Santo Esta noche Que te levante Haz la prueba Y mañana vas a ver Que tus ojos Se van a abrir Antes de que suene la alarma Y cuando tus ojos Se abran Recuerda que probaste a Dios Así es Cuán interesado Dios está En tener una relación Estrecha Íntima Contigo Seguidor 2.2 ¿Quieres hacer la prueba? Primero que nada ¿Escuchaste ese texto bíblico? Mateo 28.20 Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Quieres pasar tiempo con Jesús? ¿Quieres pasar tiempo con Dios? Puede que al finalizar el programa Pueda ser el momento ¿Verdad Daniela? Ahora que termina Por la noche O al día siguiente Dios permitiendo Que abra los ojos Vive la experiencia Es el consejo Y la recomendación Ministerio de Oración Javes Y nosotros muy felices De tenerle con nosotros Daniela y Lisi Ya hemos hablado De cómo Dios Está involucrado Está compenetrado Está comprometido Con que esta relación Funcione Pero esto no es solamente De Dios Porque Él permite Que tomemos decisiones Por supuesto Pero ¿Qué herramientas O quizá ¿Qué tenemos A nuestro alcance En nuestras manos Para emplear Y que podemos decir Voy a conseguir Tener esa relación Con Dios ¿Qué tenemos A nuestro alcance Para el éxito Que está garantizado En la medida De que yo tome acción Bueno Primero Antes Creo que es importante El que nosotros Tengamos la voluntad De hacerlo Que tengamos Un corazón dispuesto Y por supuesto Pedir la ayuda Del Espíritu Santo Porque creo que Aunque nosotros Tengamos El deseo De quien va A mover Digamos Que nosotros Querramos hacerlo Y quien nos va a ayudar Es el Espíritu Santo Y que sin duda Sin la ayuda de Dios No vamos a poder hacerlo Pues en una de las herramientas Primero por supuesto Es la oración Que es el medio Porque nosotros Nos podemos comunicar Con Dios Y ya pues mencionado También un poco Del Club Javes Que pues somos Un ministerio de oración Y aparte De la oración personal Pues nosotros En el Club Javes Pues tenemos Oraciones grupales Oramos la una Por la otra En nuestras dudas Y creo que La oración Es un elemento Muy importante No solo de manera Individual Sino también La oración unida La oración Que hacemos Con nuestros amigos Con nuestros familiares También En nosotros Interceder por otras personas Pues la oración Definitivamente Es algo clave Y es la manera En la que nosotros Podemos mantenernos En sintonía Con Dios Todo el tiempo Así es La primera herramienta Es la oración Bien lo dice Primera de Reyes 8.30 Oye pues La oración De tu siervo Escucha y perdona La oración Míralo de esta manera Es cuando tú Coges tu teléfono Marcas Y llamas A un amigo Ese amigo A veces te contesta Si está libre Y si está muy ocupado Pues ignorará tu llamada Y te llamará luego Pero con Dios no Dios siempre está ahí atento Esperando hablar contigo Y me encanta el pensamiento De saber Que Dios El creador No solo de este Pequeño planeta Sino del universo entero Que tiene muchos mundos más Habitados Creados por él Que él Que tiene una agenda Tan apretada Cada vez que yo Voy a él en oración Él hace una pausa En su agenda Para atenderme a mí Para prestarme atención Así que la primera herramienta Es la oración Es el aliento De nuestra alma Dice Elena de Guay La segunda Está en Salmo 119 105 Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera mi camino Creo que todos Tenemos una Biblia Ya sea físico O en el celular En el teléfono ¿Verdad? En el teléfono Por supuesto En la computadora En donde sea Esto Es lo otro Que tú necesitas Necesitas una Biblia En la oración Tú le hablas a Dios Y le cuentas tus problemas Y le abres tu corazón Pero en la Biblia Él te responde No esperes a que Él Envíe un rayo ahí O ponga una luz neón Para responder a tu oración A tu pregunta Ve a la Biblia Ahí está ya todo escrito En segundo lugar Pues si tienes Algún libro De Que te lleve a Jesús Que te muestra a Jesús A un libro Cristo céntico No estoy hablando De libros de autoayuda Busca libros Que realmente Te presenten a Cristo Y complementa Tu estudio Con un libro de esos Aparte Algo que al menos A mí me encanta Salmos 32 Se dice Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Busca un himnario Un coritero Haz tu playlist De tus cantos Favoritos Canta Adora a Dios Mira No tienes idea De lo increíble Y maravilloso Que es Tu momento devocional Cuando tú No solo oras Estudias Sino también cantas Tu actitud cambia Tu mente Se fortalece Al meditar En esas letras preciosas Nosotras como ministerio Actualmente estamos Por sacar Para el público Una guía De estudio Del libro El deseo De toda la gente Por eso lo tengo aquí A la mano Estoy trabajando en él Y va a ser Un estudio De 13 semanas Y lo vamos a sacar Semanalmente Como resumido Cada capítulo Para que tú puedas Estudiar la Biblia Y este libro Y puedas De esa manera Acrescentar tu fe Al conocer a Cristo Todo lo que necesitas En tu vida Jesús Así que si quieres Ese material Puedes ir a nuestras Redes sociales Ahí estaremos Promocionándolo Para que te puedas Suscribir Y recibir el material Cada semana Va a ser una bendición ¿Quieres Tener esa experiencia Esa relación Con Dios Tienes que hacerlo A través de Cristo Jesús De conocerlo Y este libro El deseo De toda la gente Te presenta Jesús Qué maravilla Qué maravilla Amigo y amiga Que estás ahora Viendo esto Seguidor 2.2 Realmente Hay tanta información Que llega a nosotros Si queremos saber Bueno Por qué hay un bloqueo En nuestra ciudad Por qué hay un conflicto Entre una nación Y otra Vamos rápidamente A la internet Y encontramos esta información Si te has preguntado Cómo pasar tiempo Con Dios ¿Por qué no ir entonces A la fuente A la fuente más confiable La palabra de Dios Hoy nuestras amigas De Ministerio Club de Oración Javes Han compartido esto Con nosotros Y casi llegando Al final De esta conversación Amena De lo que es Vivir esa experiencia De mi relación Con Dios A través de ese medio ¿Verdad? La oración ¿Querías comunicarte Con alguien? Bueno Escribías una carta Enviabas un telegrama Una postal Dejamos eso Entró el correo electrónico Y nos sirvió Ahora las llamadas El teléfono Con todas sus Plataformas de mensajería instantánea Decimos que conectamos ¿Pero qué pasa Cuando siempre Dios Fue cercano Y dejamos que se rompiera Esa conexión La conexión es De Poder Enlazar nuevamente Poder Nuevamente Llegar a conectar Con Dios Es más sencillo De lo que parece Más sencillo De todas esas Dificultades O pensamientos Que alguna vez Te hiciste en tu cabeza Por ello Si yo he fallado A Dios Daniel Alisi Si he fallado A él Si termino Esa relación Con él Como con otra relación Terminamos una relación De noviazgo Y pues se entiende Que las exparejas No quieran ni verse Pero en el caso De Dios Aquí usaré una palabra Un tanto Coloquial y juvenil El tóxico no es él Siempre hemos sido Nosotros los seres humanos ¿Verdad? Lastimosamente Dios siempre ha querido Estar cerca Siempre nos ha ofrecido Lo mejor de sí Se entregó Y nosotros Como seres humanos Rechazándole Una y otra vez ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer Ante eso? ¿Dios ya no querrá Saber más de mí? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Definitivamente Pues Siempre Dios va a estar Para nosotros A mí Ahorita que mencionas Eso se me viene A la mente El versículo Que De Apocalipsis 3.20 Donde dice Yo estoy a la puerta Hasta ahí amo Y dice Dios siempre va a estar Buscándonos Siempre va a estar Pendiente de nosotros Y aunque nosotros Decidamos cerrar la puerta Él va a seguir afuera Esperando a que nosotros Estemos dispuestos A abrirla Creo que el solo hecho De pensar En que Jesús Viniera a morir Por nuestros pecados Demuestra El gran amor Que nos tiene Y a pesar de Los pecadores Que seamos Pues él nos sigue amando A pesar de todo Y hacer ese gran sacrificio Por nosotros Demuestra que Siempre Vamos a poder Regresar A él Porque va a estar Con los brazos abiertos En su gran misericordia Para estar dispuesto A aceptarnos Amén Y recuerda Que Dios Ha invertido El cielo Para salvarte Y para llevarte A morar con él Si tú le fallas A él No tengas miedo No le creas Una ruptura A ver de ti Él te creó Él te hizo Único Y especial Y él Ha invertido Todo Porque te ama Así que no tengas temor No hay posibilidad De falla En esta relación Ve a él Confía en él Él te ama Y si estabas esperando Recibir el amor Más grande De tu vida Conocer Día con día El por qué Un creador Y un salvador Como nuestro Dios El único Te ama ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Club de Oración Javes Gracias por estar con nosotros Quisieran compartir Algunas palabras finales Alguna invitación Para que se sumen A las actividades Que ustedes están realizando Año con año Mes a mes Claro que sí Gracias Pablito Queremos invitarte A que nos puedas seguir En nuestras redes sociales En Instagram Nos encuentras como Arroba Clubes de Oración Y en Facebook Como Ministerio Javes Estamos constantemente Sacando material gratuito Para ayudarte A estudiar la Biblia Devocionales Tenemos muchas sorpresas Para este año Semanas de Oración Entre otras cosas más Buenísimo Talleres Retiro Inscríbete Síguenos Sí, así se dice No, lo siento Estoy algo desactualizada Con las redes sociales Pero síguenos En Instagram En Facebook Muy bien Y te estarás enterando De todo lo que hacemos Este año De nuestros proyectos especiales Y por supuesto Cada miércoles Nosotras tenemos Un día de oración De intercesión También puedes dejarnos Tus pedidos de oración En cualquier momento No solo los miércoles Y puedes tener la certeza Que estaremos orando Por ti Qué excelente Qué excelente Bueno Lizy Quisieras compartir Para cerrar también Cómo ha sido tu experiencia Viviendo Día con día Con el club Y el ministerio de oración Club Javes Sí Bueno A Dani Anteriormente Les mencionó De un nuevo plan De estudio Que va a salir En la página Igual Pueden encontrar Dentro del material Una guía de estudio De la Biblia Que está muy completa Entonces la pueden descargar Gratuitamente Y pues De verdad Yo creo que el ministerio De club Javes Ha sido de gran bendición Para mi vida Desde que me uní Y sé que ha sido De bendición Para muchas más personas Así que Espero que Que puedan llegar A las redes sociales Del ministerio Pero no solo eso Sino que el ministerio Pueda llegar A impactar sus vidas Y por supuesto Que el objetivo principal De todo esto Es poder acercarnos Más a Dios Y que Él transforme Nuestras vidas Para poder Mejorar nuestra relación Con Él Y nunca perder de vista Que nuestra mayor meta Es pues Vivir con Él Por la eternidad En el cielo Entonces la invitación Y pues Que estén pendientes también Porque esperamos Que puedan ser parte De la gran bendición Que es el ministerio Javes Por medio de las actividades De los materiales De los talleres Y de todo lo preparado Para este año Historias de vida Historias de vida El club Ministerio Javes Va más allá De solamente ser Una organización De ser un movimiento O una iniciativa Tener esa relación Con Jesús Recordarte lo importante Que es eso Lo viven Cada uno de los miembros Del club ministerio Javes Daniela Lizy Los seguidores 2.2 Lo vivirás tú Hoy hemos compartido Con ustedes En seguidores en línea ¿Por qué debo relacionarme Más con Dios? ¿Por qué debo vivir Esa experiencia? El momento Es ahora Aunque ande por el mar Y tenga mucho que temer Mi barca está segura Aunque durmiendo adentro estés La tempestad vendrá Pero no ahogará Mi fe Cuando más débil Soy Aún más fuerte Cantaré Que todo lo que ocurre Bajo el sol Lo puedes ver Y toda mi ansiedad Desaparece Ante tus pies Yo puedo descansar Porque cuidas De mi ser Despierto Y puedo ver Que te quedaste otra vez Si el mundo está en tus manos Ya no temeré Ya no temeré Y en ti confiaré Si aún cuidas De las aves Yo confiaré En ti confiaré Y hoy te proclamarán Aquellos que han caído Y hoy de pie están Los que tenían miedo Y hoy son fuertes Los que aún sin verte Te encontraron Y los llevaste de la mano Hasta tu reino Te busqué primero Y hoy todo tengo Porque me añades Cada día Tus bondades Como no alabarte Cuando sé Que te quedaste A mi lado otra vez Si el mundo está en tus manos Ya no temeré Ya no temeré Ya no temeré Y en ti confiaré Si aún cuidas De las aves Yo confiaré En ti confiaré Si el mundo está en tus manos Ya no temeré Ya no temeré Ya no temeré Si aún cuidas De las aves Yo confiaré En ti confiaré Aunque ande por el mar Y tenga mucho que temer Mi marca está segura Aunque durmiendo Adentro estés Yo puedo descansar Porque cuidas de mi ser Despierto y puedo ver Que te quedaste Otra vez ¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Llegamos al tip de Seguidores 2.2 Y tengo una pregunta para ti ¿A qué hora te levantas naturalmente? ¿4.30 o 5 de la mañana? Bueno, este tip te va a ayudar bastante Bueno, va a ser más fácil para ti creo Que para otros como yo Porque el tip para esta Para este momento Sí Es que Podamos apartar un espacio A las 4.30 de la madrugada Ese horario No hay otro Ese horario 4.30 exacto Aunque nos cueste muchísimo Levantarnos De abrir los ojos Que podamos apartar ese espacio Para que oremos Solamente oremos Y así Levantándonos muy de mañana Podamos buscar a Dios Y Encargarle de nuestro día Porque no sabemos Lo que va a pasar en esas 24 horas Así que Será mejor dejárselo a Él Ese es el tip Para acercarnos más a Cristo En Seguidores 2.2 Recordando lo que dice Marcos 1.35 Levantándose muy de mañana Cuando todavía estaba oscuro Salió Y se fue a un lugar solitario Y allí oraba Wow Me parece una maravilla Y sabes Tiene relación con lo que platicamos Con nuestras amigas De Ministerio de Oración Cada vez Así que ¿Por qué no lo tomamos en cuenta Hoy? El tip de seguidores 2.2 Estoy emocionado Por cada reto Y por cada tip Voy a dejar acá la alarma A las 4.30 de la madrugada Para que a esa hora Entonces Me levante Y cumpla con el tip De seguidores 2.2 Dame un minuto Y aquí está Me vas a llamar Me llamas A las 4.30 Y así yo me levanto también No, tú me llamas también A las 4.30 Porque tú si te levantas Bueno, vamos a dejar esto Después de la producción A ver quién se llama Quién se levanta primero Pero lo hagamos de serie Esperamos que usted está ¿Quieres acercarte Más a Jesús? Anota el tip En seguidores 2.2 Ok, seguidores 2.2 Llegamos al final De esta programación Esperando que haya sido De mucha ayuda Y que así Puedan acercarse más a Cristo Puedan evolucionar Su manera de seguir a Cristo Así que si tú quieres Ser parte de esa iniciativa Tener una mejor relación Con Dios Y pues no sabes Por dónde comenzar Nuestras amigas Del Ministerio de Oración Javes Club de Oración Javes Tienen un material para ti Y lo quieren compartir contigo Así que ¿Qué tal si vas A sus redes sociales Tanto Instagram Como Facebook Busca Ministerio Club de Oración Javes Y podrás solicitar Este material Así como también Ser parte de sus iniciativas Si te sientes motivado hoy Claro Ahora También queremos decir Pablo Que ya que se acerca Tenemos una mini serie Que compartir con nuestros amigos Seguidores Nos va a estar acompañando Nos va a estar acompañando Harrison Humana Que es de Costa Rica Él pertenece a Coming Out Ministries Donde se encargan de apoyar a aquellas personas homosexuales En este caso O que consumen pornografía Pues caen en la adicción Contenidos nocivos para la vida ¿Verdad? Claro Y lo que hoy se convierte en un tabú Por ejemplo De hablarlo De expresarlo De buscar Quien nos escuche Y una solución Así que en seguidores 2.2 Nos vimos en la oportunidad De compartir este espacio con ustedes Y vamos a llamar esta serie Seguidores en busca de la integridad Y es muy importante este programa El programa exclusivamente de hoy Porque nos va a ayudar A encontrar una solución La solución es tener una relación con Cristo Pero habrá más detalles Durante los próximos sábados Para que nos acompañen Así que no te lo pierdas Seguidores en busca de la integridad Tú puedes ser uno de ellos Un seguidor del maestro Como lo decían nuestras amigas Del Club Ministerio Javes Puedes sentirse perdido Gaby Puedes sentirse sin dirección Pero es un buen punto de partida Llegar a Dios como estamos Así que no te sientas mal Ni es momento para dar marcha atrás Vamos para adelante todos juntos ¿Serás hasta la próxima seguidores? Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Ay sus abrazos Evoluciona tu manera De seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2